¿Unas piruletas? Su censura alcohólica, su sujez está nerviosa Tiene alucinaciones, de su lucha sale al caer hirviendo Esto no puede ser, esto no hay quien lo aguante Tiene que llevarse a alguien por delante Su censura alcohólica, su sujez está violento Alguien va a pagar sus nervios Se montó una bronca, su sujez está en el suelo Ahora está contento, muerto Está fresca ¡Oh! 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 ¡ No pierdas la cabeza, no pierdas la cabeza, no pierdas la cabeza Sois los mejores, sois todos guays Sois las mejoras, sois todas guays